En Alomo de Mula seguimos nuestro recorrido internacional, esta vez nos dirigimos con Ovidio Osorio a conocer sobre los mulares y asnales en Inglaterra. Bienvenidos a Alomo de Mula, hoy vamos a ver un programa muy especial, nos hemos trasladado hasta Inglaterra, uno de los países más civilizados en el mundo, pero donde más quieren, las mulas y a los burros, acompáñenos. Inglaterra se caracteriza por el amor a sus asnales. Es sede del Santuario de los Burros o Donkey Sanctuary, la institución más grande del mundo dedicada a la protección de asnales y mulares, fundada en 1969 y con presencia en más de 30 países. Su misión es mejorar la condición de vida de mulas y burros. Esta institución fue formada en el año 69, desde entonces hasta hoy han recogido 18 mil ejemplares. Los animales que llegan acá son los que encuentran en la calle, los que están viejitos, los que regalan a algunas personas que ya no los quieren más. Este es un refugio donde a ellos les brindan muy buena atención, les dan muy buena comida, los protegen de la salud, los cuidan como se cuida de un humano. Yo estoy admirado como quieren acá los ejemplares de las orejas largas. Qué bueno que todas las personas que están viendo esta institución, este santuario como lo llaman aquí, admiren y tengan cariño y consideración por este noble ejemplar, el burro y la mula. Solo en Europa cuidan un promedio de 4.700 burros al año y unos 1.600 son dados en adopción a hogares y escuelas. Entre los burros rescatados encontramos los franceses Poitou, burros de gran alzada y largo pelaje. Al lado mío se encuentran tres burros franceses. Aquí podemos ver la diferencia de las otras razas de burros. Este es un burro grande, de muy buena alzada. Es un burro peludo. Ahí podemos ver el pelo supremamente largo. Es un burro de unas extremidades gruesas. Es un burro de una cabeza muy pesada. Estos son tres burros de raza francés y esta raza se llama Poitou. Fueron muy utilizados en la guerra para producir mulas grandes, para poder transportar las armas que necesitaban en la guerra. La cabeza de estos burros es una cabeza grande, es una cabeza pesada. Acá los podemos apreciar. Unas orejas anchas, unas orejas muy peludas. Estos tienen un pelo tan largo para protegerse del frío, porque en estas tierras hacen mucho frío. Las extremidades de estos ejemplares son gruesas, son cubiertas de pelo. Estos son unos burros aptos para el trabajo, por su temperamento. Es un temperamento pasivo. Acá los podemos apreciar. Son demasiado mansos. Hay un pabellón de burros ciegos. Es de destacar cómo acolchonan las instalaciones para evitar que se lesionen. Una de las siete sedes en Inglaterra, llamada Town Barton, está dedicada solo a los molares. Allí tienen 147 mulas a su cuidado. Como podemos ver, son mulas muy pequeñas, pues el burro inglés es de muy poca alzada y la mayoría de estas mulas son traídas acá porque son accidentes o mascotas que sus dueños ya no pueden cuidar más. Esta institución fue formada en el año 69. Desde entonces hasta hoy han recogido 18 mil ejemplares. Los animales que llegan acá son los que encuentran en la calle, los que están viejitos, los que regalan a algunas personas que ya no los quieren más. Este es un refugio donde a ellos les brindan muy buena atención, les dan muy buena comida, los protegen de la salud, los cuidan como se cuida de un humano. Yo estoy admirado como quieren acá los ejemplares de las orejas largas. Qué bueno que todas las personas que están viendo esta institución, este santuario, como lo llaman aquí, admiren y tengan cariño y consideración por este noble ejemplar, el burro y la mula. Estas mujeres son las encargadas de darle vida a estos mulares y asnales en el Santuario de los Burros. Estoy muy admirado que en esta institución o santuario, como lo llaman, de los ejemplares de las orejas largas, lo que trabajan son damas. Cómo los quieren, cómo los miman, cómo los contemplan, cómo están pendientes de la alimentación y también pendientes de la salud y los protegen hasta el último día. Grey, cuénteme qué es lo que más les gusta de su trabajo en este santuario. I like working with the different characters and how much fun we can have, and they're all different and the time that you spend with them is really rewarding with the animals. Pipa, notaste la diferencia entre la mula y el caballo y cuál te gusta más de estos dos ejemplares. Well, mules are a lot more intelligent and their aptitude for learning is incredible in comparison to that of a horse. I mean, horses aren't stupid, but mules just have that extra bit of intelligence that just makes them more interesting to work with, more fun, more rewarding, and you really get out what you put in, I think, with mules. Se le nota el amor que estas damas le tienen a estos bellos ejemplares, nuestros animales de las orejas largas. A ustedes muchísimas gracias por la atención que nos han prestado y muchas felicitaciones por manejar estos ejemplares con tanto cariño, con tanto amor. Acá en Inglaterra me encontré con este ejemplar, que a primera vista pensé que era un caballito. Para poderme dar cuenta que era un mulo, lo tuve que analizar muy bien, mirarle los cascos y hacerlo caminar. Estamos en Inglaterra, en la finca de la señora Jill. Ella pertenece a la Asociación Británica de Mulas. Aquí está en compañía de su mula Margarita. Esta mula nació en Irlanda y hace muchos años que ella la tiene. Señora Jill, ¿a usted por qué le gustan más las mulas que los caballos? Bueno, yo siempre digo a las personas, yo digo, oh, ¿a usted mula estúpida? Yo digo, no, no es estúpida como mi hueso, porque él realmente puede ser estúpido. Y creo que sé dónde estoy con mules. Y son muy confortables de caminar, también. Yo siempre pienso eso. ¿Cuánto tiempo hace que usted tiene la mula Margarita? Esta mula tiene 30 años. Está en muy buen estado. Es una mula pinta. La señora Jill la tiene con mucho cuidado. No aparenta la edad que tiene. Pues con este cuidado que tiene esta mula, va a vivir muchos años más. Muy pronto, solo mulas. El evento para toda la familia. 25 y 26 de noviembre. Carreras de obstáculos. Minimulas. Mulas de pista. Concursos de arrieros. Diversión para niños y mucho más. As de Silla, Llano Grande, Antioquia. 25 y 26 de noviembre. Solo mulas. El evento para toda la familia. Informes. CriaderoVillaluz.com Criadero Villaluz. Mejorando la raza del burro criollo colombiano y los mulares de silla. Mejora alzada, brío y suavidad al andar gracias a la genética de Cosaco de Villaluz. Venta de pollinos, pollinas y mulares de silla. Para obtener una buena mula, hay que aparear una buena yegua con un buen burro reconocido por su genética. Cosaco 15, Cosaco 16, Cosaco 19, Cosaco 26. Envío de semen fresco a todo el país. Médico veterinario, Miguel Rueda. Teléfono, 310-448-1502. Mayores informes, info arroba criaderovillaluz.com Visítenos en www.criaderovillaluz.com Ya llega a Lomo de Mula Internacional. Descubre con nosotros el desfile de mulares más grande de Brasil. La leche de burra en Italia. Mulares en las islas griegas. Razas de burros en España y mucho más. Acompáñanos en este viaje conociendo mulares y asnales alrededor del mundo. A Lomo de Mula Internacional. Todos los domingos a las 8 y 30 de la noche por TV Agro.